Hola, soy Amir de Kitchen y en el video de hoy te traigo como preparar una deliciosa leche dorada pero mi versión es una versión que vamos a preparar para tenerla instantánea y que solo tengas que agregarle leche caliente en el momento que se te antoje prepararte una deliciosa leche dorada así que comencemos preparar nuestra leche dorada instantánea vamos a estar primero que nada 4 cucharadas de cúrcuma te recomiendo a la gente conseguir una cúrcuma de buena calidad creo que la de la marca Kirtland, sin hecho que venden en Jocosco siempre viene de muy muy buena calidad a menos que tengas un brodero de especias y sabes que consigues especias de primera si no, un lugar muy sencillo para conseguir especias de calidad entonces 4 cucharadas de cúrcuma pulvo a esto le vamos a agregar también 2 y media cucharadas de canela también en polvo 2 cucharadas de jengibre en polvo también y una cucharada de pimienta negra esta va a ser pimienta negra fresca tiene solo en polvo ok pero te recomiendo que utilices pimienta entera y muelas esa cucharadita para que quede todo más sabroso estos son los 4 ingredientes básicos para cualquier leche dorada con esto va a ser una leche dorada riquísima sin ningún tema ahora, yo te quiero decir que opcionalmente puedes agregar una octava cucharada de cardamomo esto ahorita lo vuelvo a moler antes de limitarlo igual puede ser un cuarto un cuarto o todavía un octavo de clavo o también de nuez moscada si así lo deseas y algo que creo que se ayuda mucho a esta receta con estos opcionales es el opcional de a esto agregarle una y media cucharadas de vainigina la vainigina es un saboresante de vainilla en polvo ¿por qué? porque como lo estamos haciendo instantáneo no puedo utilizar vainilla líquida entonces necesito en polvo no es tan fácil busquen un par de super que no encontré si no tienes problemas de que tengas un poco de sugar rush puedes utilizar vainilla de esta en polvo como la de Nesquik como chocolate pero de vainilla si, si puedes pero obviamente esto tiene peso calorías y azúcares si lo quieres mantener sano no utilices esto puedes utilizar yo aquí voy a robarle a mi señora su proteína de vainilla y así lo vamos a hacer una leche dorada que además nos va a agregar un poquito de proteína extra al final del día va a quedar todavía más sabroso entonces es una opción si no conoces vainillina puedes utilizar te digo una proteína sabor vainilla o simplemente un endulzante sabor vainilla o idealmente si consigues vainillina que te dejo una liga en Amazon donde puedes comprar vainillina si así lo deseas yo como no la uso tanto no voy a comprar tengo además otras opciones vas a agregar entonces te digo una y media cucharadas de tu polvo de vainilla a tu mezcla con eso ya quedó totalmente listo y si usas esto ya queda endulzado si no puedes tú endulzarlo con esplenda cada vaso que te haces o puedes ya dejarlo endulzado la mezcla a tu gusto esto que vamos a hacer va a rendir aproximadamente para 15 tazas así que comencemos a preparar nuestra leche dorada instantánea no olvides darle smash ese botón de like y darle click ese botón de suscripción ya que así le ayudas muchísimo al canal sin que te cueste nada regresamos a la receta y como te imaginas esto es lo más sencillo del mundo simplemente vamos a agarrar y agregar en un frasco todos nuestros ingredientes secos obvio si te gusta la leche de verdad que no tiene nada de polvito de grumitos al fondo pues no utilices ni el clavo ni esas cosas porque si no definitivamente aunque sea una mezcla instantánea va a quedar un poquitito de ese residuo en la parte de abajo por eso también cuando haces solo una tacita o dos de de leche dorada esta vez es mejor utilizar especias enteras para que las puedas colar a veces no siempre entonces ahí están nuestras dos cucharadas de cúrcuma a este le vamos a agregar nuestras dos cucharadas y media de canela cuando molas tu pimienta si tiene el medidor para que salga más fino más grueso procura que sea lo más fino posible nuestra cucharada de pimienta negra así molidita y nuestra segunda cucharada de jengibre entonces como te decía estos dos básicos serían cuatro cucharadas de cúrcuma dos y media de canela dos de jengibre en polvo y una de pimienta negra puedes escalarlo si así lo deseas y va a quedar todo más 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 rico lo contrario ahora sí solo resta agregar nuestros opcionales yo voy a comenzar agregándole un octavo de clavo aquí molí mi cardomomo negro porque tenía solo cardomomo entero y lo que sí yo voy a utilizar ya te digo si tú tienes vainillina agrégale una y media cucharada de vainillina en polvo yo no tengo vainillina y también no quiero yo azúcar adicional en mi leche dorada yo prefiero no usarlo a mi gusto pero sí voy a utilizar este polvo de vainilla de la proteína creo que funciona muy bien porque además siempre hace falta esa extinta proteína al final del día y eso es todo puedes escalarlo si así lo deseas aquí tengo de mis tapitas que te digo que el otro te enseñé que compren armazón que están perfectas para estos mason jars y lo único que hay que hacer es colocar la tapita así y le vuelves a poner tu elito digo lo único que resta es mezclarlo muy muy bien ahora te voy a enseñar obviamente cómo vamos a utilizar para preparar nuestra mezcla de leche dorada instantánea lo único que tenemos que hacer es tomar una tacita y aquí yo voy a agregar una cucharadita de mi mezcla un palito de canela para que se vea más bonito en vez de cuchara y aquí tengo leche bien calientita la leche tu elección puede ser de almendra de coco de avena de la vegetal que decidiste extraerle la leche o leche de vaca y simplemente vamos a vertir a mí me gusta usar mi frother para que quede todavía más bonito nuestra leche dorada instantánea entonces esto es lo bueno puedes agarrar y simplemente escalar esto para hacer para 30 40 en este frasquito tendrá suficiente para hacer mezcla instantánea como para 50 tazas casi dos meses de leches doradas en casita sin que te cueste lo que te cuesta comprarla afuera y eso sería todo está súper delicioso súper sano y como nosotros usamos ya vainilla este de en polvo sin azúcar o sea está endulzada pero usen del suculante si quieres tú puedes endulzarlo más yo para mí este va a estar así perfecto como está queda delicioso para la nochecita terminar el día con una deliciosa leche dorada para sentirte que estás en un balcón en New Delhi disfrutando de una velada sin más por el momento aquí en el centro va a estar el botón de suscripción a la derecha más bebidas instantáneas que puedes preparar en casita a la izquierda otros videos más que el algoritmo de YouTube cree que te van a gustar aún más y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen U hasta luego ¡Suscríbete al canal!